Últimos tres kilómetros de la Vuelta a Cataluña y ahí tenemos a Richard Carapaz que es el que lanza el ataque, sale del grupo de los favoritos, por acá también fíjense que se abre Sergio Higuita, se abre del grupo de los favoritos porque es el que decide perseguir a Richard Carapaz para alcanzarlo, darle cacería y ahí está en el momento, ahí van los dos solitos y solos, ahí lo podemos apreciar en pantalla, Sergio Higuita. Y Richard Carapaz el ecuatoriano y podemos ver ahí al fondo el que persigue en el grupo de los demás favoritos es el corredor del White Team Emirates, Joao Almeida, tenganlo pendiente a ese corredor, a falta de 2,7 kilómetros, persigue a los dos de punta, ahí van, ahí lo podemos ver señores y señores, ya a falta de dos kilómetros le dan cacería totalmente y es el mismo corredor que sigue delante tirando del pelotón de los favoritos, Joao Almeida, ahí lo podemos apreciar, le da cacería a Richard Carapaz y a Sergio Higuita, ahí podemos también ver a Nairo en una tercera posición, atención, atención, a un kilómetro punto siete para la meta, ya vemos que son solamente cuatro los corredores que se mantienen en punta, ¿quiénes son esos corredores? El sorprendente Joao Almeida, ahí lo podemos ver y sigue delante este corredor, podemos ver también a Nairo Quintana, a Sergio Higuita y al ecuatoriano Richard Carapaz, ya los demás se han ido desgranando como Mazorca, el líder Nanay Kuka. Ahí está, clarito los cuatro de punta, aquí están con nombre propio, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Joao Almeida y Richard Carapaz, los punteros a falta de un kilómetro punto tres para la meta, aunque no vienen muy lejos pero ya están perdiendo terreno los demás favoritos, es más, ahí viene Ben O'Connor que está entregando la camiseta, y aquí señoras y señores a un kilómetro para la meta, el ataque de Nairo Quintana, y el que sale a su rueda es Sergio Higuita, pero aquí hay un detalle en esta imagen, vean, cómo le mueve el codo Nairo Quintana, le mueve el codo derecho para que pase adelante y le tire un rato Sergio Higuita, pero él no hace caso y no pasa adelante. Podemos ver en la siguiente imagen también, aquí está, el siguiente codo, ahora es el codo izquierdo, se lo mueve, como quien dice, pasa adelante Sergio Higuita, vámonos los dos, ya estamos abriendo un pequeño hueco y nada, no quiso Sergio Higuita, pudieron ser el 1-2 en la etapa. Y fíjense, ahí viene el sorprendente Joao Almeida y a su rueda al ecuatoriano Richard Carapaz. Aquí están listos, podemos observar aquí a 645 metros para la meta, que ya Joao Almeida les da cacería a Nairo Quintana y a Sergio Higuita, pero se quedó, se quedó Richard Carapaz, ahora son solo tres los punteros, atención, aquí viene en los movimientos, ataca, ataca el del UAE, Joao Almeida, se defiende Nairo Quintana en una segunda posición, Sergio Higuita que se mantiene en una tercera casilla, y más atrás vemos al ecuatoriano Richard Carapaz, y ahí vienen los corredores al remate de la etapa, uy que remate, ahí podemos ver que van totalmente liberados, claro Sergio Higuita un poquito más atrás, pero él tiene buen remate, listo para disputarse la etapa número 4, aquí vienen los corredores, 50 metros, ya viene la línea y pasa, aquí está. El ganador lo podemos apreciar, Joao Almeida, tiene más punta de velocidad, no era un repecho allá pesado, una rampa muy fuerte, era una leve inclinación, y ahí sacó ventaja el corredor del UAE, podemos ver la llanta delantera de Nairo, ya está sobre la línea, y la Higuita todavía no, así que primero para Joao Almeida, Nairo Quintana segundo, y Sergio Higuita tercero. Así es. Aquí está la general, atención Colombia, la general, así va la vuelta a Cataluña, Nairo Quintana en el primer lugar, aunque están igualados en puntos, en tiempo, con Joao Almeida que ocupa la segunda casilla, y no entendí muy bien, me imagino yo, aunque Joao Almeida acaba de ganar la etapa, pero me imagino yo que es porque Nairo Quintana ha tenido más regularidad en cuanto a las llegadas, siempre ha estado por encima de Joao Almeida en etapas anteriores, es más, en la anterior, creo que fue, si no me equivoco, fue tercero, tercero en la etapa, y siempre ha llegado en posiciones más adelante que Joao Almeida, entonces por eso pienso es que le gana la posición a Joao Almeida. En una tercera casilla se encuentra Sergio Higuita, seis segundos, Ben O'Connor que acabó de perder la camiseta con Nairo Quintana en una cuarta colocación a 16 segundos, está el quinto para Ayuso, corredor español, mucho tilín, tilín y nada de paleta para este corredor, sexto para Watt Pulse, 17 segundos, séptimo para Johansen a 23 segundos, octavo Guillain Martín, 23 segundos, noveno Richard Carapaz, 26 segundos, y el del top 10, no alcanzo a ver el nombre ahí, Traemme, a 34 segundos, así es, nuevo líder de la Vuelta a Cataluña, el corredor Nairo Quintana, nuevo líder de la general, el cóndor colombiano, Nairo Quintana, y ahí también lo vamos a estar viendo con la nueva camiseta de líder de la competencia, así que no te puedes perder las próximas etapas que vienen, aunque la que viene es llana, pero después viene por ahí una de media montaña, así que no te vayas a perder de los resúmenes de Cycling Sport. ¡Suscríbete al canal!